Necesito olvidar Y no voy a llorar, tampoco he de reír Mejor guardar silencio porque ha llegado el fin Lo nuestro terminó cuando acabó el amor Como se va la tarde al ir muriendo el sol Siempre recordaré aquellos ojos verdes Que guardan el color que los trigales tienen A veces yo quisiera reír la carcajada Como la mascarada porque ese es nuestro amor Pero me voy de aquí, te dejo mi canción Amor, te vas de mí, también me voy de ti Lo nuestro terminó Tal vez me extrañarás Tal vez yo soñaré Con esos ojos verdes como mares Que se viene, que se viene, que se viene para acá Que se vuelve, que se vuelve, que se vuelve para allá Que se viene, que se viene, que se viene para acá Que se vuelve, que se vuelve, que se vuelve para allá Ya llegó la fiesta linda, con el cuarteto imperial Y todos están contentos, la cumbia empieza a sonar Hay agua ardiente y cerveza, y comidas a granel Y la gente va bailando, y se oyen palmas también Y la gente va bailando, y se oyen palmas también Que se viene, que se viene, que se viene para acá Que se vuelve, que se vuelve, que se vuelve para allá Que se viene, que se viene, que se viene para acá Que se vuelve, que se vuelve, que se vuelve para allá Que linda es la tierra mía, como la extraño y la quiero Todo es canto y alegría, no hay tristezas ni desvelo Hoy que me encuentro tan lejos, añoro mi tierra hermosa Recuerdo esas fiestas lindas, de mi tierra guapachosa Recuerdo esas fiestas lindas, de mi tierra guapachosa Que se viene, que se viene, que se viene para acá Que se vuelve, que se vuelve, que se vuelve para allá Que se viene, que se viene, que se viene para acá Que se vuelve, que se vuelve, que se vuelve para allá Que se vuelve, que se vuelve, que se vuelve para allá Porque el agua caliente, que voy a matar una guagua Huele a sancocho caliente Tire a la guagua papá, porque la guagua se va Tire a la guagua papá, porque la guagua se va Mi taita con tu escopeta, conmigo va monte adentro Mi taita con tu escopeta, conmigo va monte adentro Soñando matar una guagua, te daba risa del viento Soñando matar una guagua, te daba risa del viento Tire a la guagua papá, porque la guagua se va Tire a la guagua papá, porque la guagua se va Que no, que no, que no, que no, porque la guagua se va No le dejes de escapar, porque la guagua se va Tire a la guagua papá, porque la guagua se va Porque si no se nos va, porque la guagua se va Toda la gente dice que Matilde, dice que Matilde es muy popular Pero no saben que a esa morenita, que a esa morenita le gusta es bailar Toda la gente dice que Matilde, dice que Matilde es muy popular Pero no saben que a esa morenita, que a esa morenita le gusta es bailar Baila el paseo, baila la cumbia, baila la zamba, baila la rumba Baila el paseo, baila la cumbia, baila la zamba, baila la rumba Baila el paseo, baila la cumbia, baila la zamba, baila la rumba Hoy te he visto con tu libro caminar Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tu sonríes, sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala, decime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala, decime que sí Vamos a seguir cantando, vamos a seguir bailando El continuado de onda para seguir gozando Vamos a seguir cantando, vamos a seguir bailando El continuado de onda para seguir gozando El continuado de onda para seguir gozando